¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cookingando, vuestro canal de cocina. Y en el día de hoy tenemos un riquísimo helado de yogur hecho con nuestra Taurus MyCookTouch. Con esta receta vamos a obtener unas 4 raciones y aproximadamente dedicaremos un día entero a hacer esta receta. Aunque deciros que no vamos a estar un día trabajando, sino que va a necesitar de diferentes periodos en el congelador. Para esta receta vamos a necesitar muy pocos ingredientes, 4 yogures naturales, un paquete de filipinos, preferiblemente blancos porque a mí me encantan. Pero bueno, si los queréis poner de chocolate, pues allá vosotros. 200 gramos de azúcar y 250 gramos de nata para montar bien fría. Comenzamos incorporando los filipinos al vaso y vamos a programar, nada, un golpe de turbo. Con un golpe de turbo, fijaos que bien se quedan trituraditos. Los reservamos, aconsejo que los reservéis en el frigorífico porque con este calor que hace, pues se deshace bastante el chocolate. A continuación incorporamos los 200 gramos de azúcar blanco y programamos 30 segundos en velocidad 10. Lo que vamos a hacer es pulverizar para hacer azúcar glas. Una vez que se haya hecho el azúcar glas, incorporamos los 4 yogures a nuestro vaso. Y vamos a mezclar durante 30 segundos en velocidad 5. Una vez que lo hemos mezclado, vamos a incorporar los filipinos troceados que habíamos triturado previamente. Una vez que los hemos echado, vamos a mezclar durante 15 segundos en velocidad 1 para que se integre bien los filipinos con la mezcla anterior. Y una vez que ya tenemos toda esta mezcla, pues faltaría echar los 250 gramos de nata para montar, eso sí, bien fría. Cuando la hemos incorporado, tan solo programamos 10 segundos más en velocidad 3 y el resultado nos lo llevamos a un tupper. Y le ponemos papel fil que toque, que apoye sobre la mezcla para que no genere costra cuando lo metamos al congelador. Y os voy a dar los pasos para hacer este helado sin heladera. Lo llevamos al congelador y lo dejamos pues una media hora 40 minutos. Lo sacamos y con una lengua removemos. Volvemos a poner el papel fil y de nuevo para adentro al congelador. Cuando pase otra media hora, lo volvemos a sacar y mezclamos bien. Así es como nos vamos a asegurar que no se cristalice y que nos quede un helado pues bastante cremoso. Este paso lo repetimos tantas veces pues como creamos conveniente siempre que nos lo permita el helado. O sea, que no se haya congelado ya y sea imposible moverlo. Cuando ya lo tenemos totalmente congelado, pues cogemos, sacamos el recipiente un ratito antes para que se ablande. Y ya pues cogemos con el saca bolas y presentamos pues dos, tres bolas para comer, para tomar. Deciros que este helado que es helado de yogur pues tiene una tendencia a venirse abajo muy rápido. Así que como estáis viendo en unos segundos pues se empezó a deshacer. Así que os aconsejo que lo toméis muy pero que muy rápido. Ya os aseguro yo que es un helado, vamos, ya sabéis que a mí me gusta mucho el chocolate blanco. Por eso elegí los filipinos blancos. Pero es que es una mezcla que le da un sabor muy pero que muy bueno, cuquitos. Si os ha gustado este vídeo, suscribíos a nuestro canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Si te gusta la MyCook, no tienes y te quieres hacer con una como la nuestra, abajo tendréis un enlazo directo a la web de MyCook con la mejor oferta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete!